bienvenidas amigas y amigos al canal de talles fátima su canal preferido de manualidades por supuesto de lindos bordados en esta ocasión quédense con nosotros para ver el paso a paso de esta hermosa tortillera enseñaremos puntadas básicas de bordado en cintas esta es la clase 1 del año 2 bienvenidas para hacerlas todas sacamos el listón tomamos con nuestro dedo y metemos aquí, metemos en la otra parte cuidamos que no se nos entorche el listón cuando vamos llegando de traspasador todo lo soltamos pero no halamos duro sino suave y así vamos haciendo todas las somas este es el grupo, aquí hay otra pero vamos a hacer la de los palitos primero esta se llama puntada recta así estamos haciendo y todos los tallitos son punto atrás todo lo que ven aquí verdad y para esto pueden ver el video que se llama clase 1 en el canal de youtube del talle fátima ahí está como hacer el punto atrás casi en todos los videos y esta es la puntada recta y así vamos a trabajar todas las hojas se trabajan todos los talles con las que son pequeñas puntadas también una sola puntada un hilo de algodón este es el hilo de algodón la hebra no es ni muy gruesa ni muy delgada y hemos trabajado de una hebra todo lo que es hilo de algodón y el listón es de 3 milímetros color verde mudo se van dos yardas para todas las hojas y también se van dos yardas de hilo de algodón y posteriormente haremos el nudo francés en todas las flores ha sido hecha con puntadas lanzadas de todos los puntitos hacia el centro dejando un mini espacio en el centro para hacer el nudo francés ahora para hacer el nudo del centro vamos a darle dos vueltas aquí uno, dos acercamos la aguja hacia abajo de lo que más podamos y lo vamos a volver a meter en el centro uno aquí apartamos el listón así sostenemos con un dedito gordo y traspasamos hasta abajo y como siempre sentamos ya casi llegando y entonces ahí nos queda el nudo francés que ese nos cubre el centro de la flor y como aquí tenemos otra que estamos jugando con el tono de rosa vieja después vamos a ir con otros tonos de rosado entonces sin cortar el listón volvemos a meter aquí una otra florcita pero procurando no tomar listones de abajo y estoy apartando porque así hay muchos listones que se me van a me va a costar traspasarlo y a veces hasta se regresan las puntadas que ya hicimos por eso debemos de hacerlo despacio porque ahí está ahí ya no traspase nada y ahora otra vez la vuelta uno, dos bajo la aguja lo más que pueda y vuelvo a a meter cerca de ahí procurando siempre no tomar listones traspaso suelto y ya nos queda una como mini rosita y así vamos a hacer todos los centros de las flores y solo las flores grandes las estamos haciendo con costada avanzada la tenemos van a hacer desde los trascenes bueno amigas quiero decirles que en el proceso para hacer esta clase 1 pues como ya sabemos lo primero es tener el diseño en una impresión luego se traspasa la tela ya sea con papel carbón o poniendo el papel debajo y calcando por encima en las clases 1 y 2 los de el año pasado ahí en el canal de youtube en este canal de talle fatima pueden observar esos pasos este video pues será más corto porque ya lo hemos visto y esta es la clase 1 del año 2 de bordado para este su canal de talle fatima entonces lo primero es hacer el punto atrás como ven todas las los que son como tallitos del diseño ya les tenemos el punto atrás hay espacios que son pequeñitos llevan una sola puntada y los tallitos más largos llevan punto atrás con hilo de algodón de una hebra ahora bien para las hojitas estamos utilizando la puntada lanzada con listón de 3 milímetros color musgo entonces para recordarles como se hace sacamos el listón en un punto de la hoja ya sea el principio o el final de la hoja en este caso esta aquí la hoja y vamos a a traspasar la aguja en el otro extremo de la hoja y entonces pasamos la aguja hasta abajo de la tela y con nuestras manos manipulamos la cinta para que no se nos entorche cuando terminamos de traspasar el listón lo hacemos de manera suave no balando mucho para que nos quede bien así tenemos ya una hojita y así hemos hecho todas las demás sin cortar el listón pues ustedes tienen que ir bordando las hojas que encuentren por ejemplo aquí hay otras hay unas que son pegadas al tallo y otras que son un poco separadas entonces las pueden hacer siguiendo este esquema y recuerden la puntada recta o lanzada solo es sacar el listón en un punto y volver a meterlo en otro cuidando la cinta que no se nos entorche aproximadamente se van dos yardas para todas estas hojitas y así continuaremos hasta terminar todas las hojitas del diseño entonces recuerden la puntada lanzada de las hojitas es que sacas el listón en un punto de la hoja ya sea el inicio o el final procuras que no se vaya a entorchar introducen la aguja al final de la hoja en este caso se traspasa el listón y con cuidado que no no lo vamos a hablar mucho cuando termine de pasar así a lo que da el listón no más pasa y así terminamos ya casi todas las hojas como solo me falta una por aquí entonces cuando nos cambiamos de un lugar a otro si el bordado no es muy amplio en este caso el pequeño solamente nos trasladamos hacia el otro lugar donde nos haga falta una hoja u otra clase de bordado y así terminamos sacamos en un extremo de la hoja metemos en otro pasamos todo el listón procurando no no entorcharlo y así nos están quedando bien bonitas todas las hojas con puntada lanzada aquí al final solo vamos a rematar como rematamos con un hilo normal nada más que en este caso con listón procurando que el nudo nos quede pegado a la tela la parte de atrás cortamos y recuerden que después recuerden que después vamos a quemar todos todos los listones de la parte de atrás bueno para hacer la flor del centro haremos puntada lanzada en toda la flor entonces para la flor haremos la misma puntada en las hojas solo que en esta ocasión cada pétalo es una puntada lanzada siempre sacamos el listón en un punto y lo metemos en el otro del centro dejando un espacio del centro para lo que será un nudo francés como como el centro de la flor por ejemplo por ejemplo aquí está están muchos puntitos y alrededor uno del centro así como podemos observar aquí está un puntito y todos los demás alrededor entonces desde cada se comienza siempre de afuera de cada puntito de afuera hacia adentro vamos haciendo todos los pétalos así llevamos esta flor aquí vamos a hacer otro pétalo sacamos en el puntito todo el listón aquí se va medio de una yarda en estas dos flores que vamos a hacer color rosa vieja porque todo el trabajo lo vamos a armonizar con tres tonos de rosa ustedes lo pueden hacer con los tonos que prefieran y ahí nos queda ya el pétalo miren qué bonito y así vean aquí está el centro ese es el que vamos respetando vamos dejándolo libre y nuestras puntadas lanzadas rectas ahí van quedando ya nos faltan pocos pétalos así cuando estamos bordando vemos que hay un espacio para hacer otro pétalo aunque no esté indicado lo hacemos para que se vea bien y si no pues también valoramos si el esquema está de acuerdo a la abertura por ejemplo de cada pétalo aquí vemos que está bien los pétalos no quedaban ni muy separados ni muy juntos entonces ahí nos queda bien nos vamos a pasar hasta aquí para hacer la otra flor la distancia repito no es muy amplia es un bordado pequeño entonces sacamos en un punto metemos cerca del centro dejando un espacio dejando un espacio para hacer posteriormente el nudo francés recuerden que en este proyecto las dos puntadas fundamentales que estamos viendo es esta puntada recta o lanzada y el nudo francés y por supuesto el punto atrás que se hacen en casi todos los proyectos de bordado en cintas existen otras puntadas pero esta es como que la más fácil la más práctica y nos el bordado nos abunda recuerden que el bordado en cintas también es el bordado que más se puede comercializar o lo regalamos y lo hacemos en un tiempo bastante prudencial el bordado en comilo es precioso pero nos tardamos más es más laborioso entonces por todas esas razones a veces este bordado en cintas se vuelve como el consentido verdad y así terminaremos nuestra flor ya regreso con ustedes para mostrarles cómo va el centro y las otras flores más pequeñas estas de por aquí las vamos a hacer con todas con nudo francés o sea cada puntito va a ser un nudo francés y con otros tonos de rosa bueno para hacer el para hacer el centro de la flor sacamos el listón justo en medio de la florcita y vamos a hacer un nudo francés recuerden el nudo francés consiste en colocamos colocamos nuestra aguja frente al listón de nosotros damos una vueltecita y volvemos a meter en el mismo centro donde sacamos el listón con este dedito sostenemos el listón que no va a pasar y jalamos el otro traspasamos y cuando vamos llegando soltamos y nos queda entonces un nudo francés este es pues el centro de la flor y para la otra flor lo mismo bueno sacamos el listón en el centro de la otra flor verdad vamos a colocar la aguja frente a nosotros enrollamos en el listón y volvemos a meter justo en el centro sostenemos un lado del listón y vamos a traspasar el otro cuando vamos llegando soltamos y entonces así tenemos ya los dos centros de flor este mismo paso repetiremos con todas las otras flores que elaboremos buenas amigas aquí están ya las primeras flores vean con puntada lanzada y su centro nudo francés y las hojas pues siempre puntada lanzada y punto atrás los tallitos a continuación trabajaremos las flores de las lazas con la puntada nudo francés bueno haremos las flores de la laza con nudo francés para practicar esta puntada seguirla practicando recuerden anudamos nuestro listón al inicio traspasamos acá para que no se nos afe con un listón de 3 milímetros y haremos las flores he trabajado con listón rosado palio o rosado quinceañera 3 flores y he dejado 3 para ir alternando este otro tono de rosa recuerden que ustedes pueden jugar con los colores de su predilección pueden ser tonos rosas tonos morados amarillos anaranjados como ustedes gusten entonces vean el primer nudo francés sobre un puntito de los que marcan las flores ven aquí vamos en cada puntito haremos un nudo francés recuerden el nudo francés es parecido al rococó nada más que según el efecto que queremos en cada bordado solo damos una vuelta o más para este caso con una está bien puesto que son flores pequeñas podemos usar también listón de 5 milímetros y nos quedaría como más elevado el nudo y el espacio más cubierto pero como insisto las flores son pequeñas está muy bien con el listón de 3 milímetros o en mi país pues se llama listón 0 de satín si en su país de origen consiguen listón de seda sería mejor ese listón más apropiado para bordar en mi país no se consigue pero igual con el listón de satín queda muy bonito y aquí como vemos está casi cubierto se ve que hay un puntito acá todavía lo vamos a hacer no se preocupen a veces nos va a quedar más juntos a veces más separados no hay problemas ahí estamos entonces así de esta manera vamos a hacer todas las flores y el centro llevará un medito francés amarillo y recuerden no cortar el listón con este mismo ustedes se vienen a ubicar la otra flor y ahí comienzan a trabajar no tienen por qué cortar su listón si trabajaremos todas las flores ya les muestro cómo quedará bueno como ven ya están las flores ahora vamos a hacer su centro les recomiendo que el centro lo trabajen después para economizar listón y no estar gastando en pedacitos pues entonces damos la vuelta al listón metemos cerca de su centro como es el proceso ¿verdad? y vean ahí nos queda ya la primera flor vamos aquí a sacar la aguja en la segunda siempre la aguja frente al listón enrollamos una vez y metemos aquí cerca de donde sacamos sostenemos con nuestro dedo pasamos todo el listón y hasta que nos quede el nudo y aquí ya vamos terminando entonces con nuestras florcitas recuerden suscribirse a nuestro canal detalle Fátima pueden visitarnos en la fanpage bordados y más detalle Fátima en el grupo de Facebook y por supuesto compartir los videos con sus amigas para que aprendan a hacer cosas lindas aquí hemos terminado ya esta serie de flores haremos la siguiente bueno vean amigas aquí están ya las flores terminadas había una florcita por ahí que me faltaban unos dos petalitos ya los terminé ¿verdad? y vean que bonita la combinación entonces ahora vamos a trabajar esta área y ya casi terminamos el bordado amigas así se va pegando un adorno sobre la tela bordada para efectos de que quede más adornadita cuando está cocido todo el adorno se le ponen alfileres así perdón se le ponen alfileres a este lado esto es para que el vuelo no se toque porque encima colocaremos otra tela le colocaremos a este lado así los alfileres porque encima irá la otra telita blanca para coserlo todo bueno como vemos aquí están todos los alfileres colocados para que esta tela no se levante por lo menos no tanto y ahora la vamos a colocar encima de otra tela porque se calcula su que nos va a caber toda la tortillera y aquí volvemos a colocar alfileres así en todo alrededor y solo vamos a dejar una abertura calculando el ancho de nuestra mano en esa abertura no vamos a coser en línea recta solo en lo demás después le daremos vuelta y ya nos quedará lista nuestra tortillera y estas orillitas de aquí de la abertura se le doblarán y se pasará una costurita recta justo en la abertura de ambos lados para que quede bien terminada y ya tendremos lista la tortillera bueno aquí ya está cosida la tela amigas y el siguiente paso es recortar el excedente es más fácil hacerlo así porque esta es una costura redonda y en estos casos cuando ya cortamos ambas pistas redondas a veces cuesta que nos quede como en las que nos queden encajadas perfectamente así que lo más recomendable es coserla de esta manera para luego cortar el excedente y que ambas piezas nos queden iguales si tienen máquina de zig zag se lo pasan en esa orilla ¿verdad? para que quede más asegurada la costura bueno aquí ya está el zig zag pasado en toda la orilla procedemos a retirar los alfileres que sujetaban el encaje o el adorno en este caso que el adorno es ancho si fuera delgado no tuviéramos que poner estos alfileres bueno ya todos retirados procedemos a darle vuelta por la abertura que dejamos hacia el derecho ya veremos como nos queda y quiero decirles que esta tira de tela es de acrón estampado más encaje esta es una tira sobrante de un juego de baño que una amiga me encargó y cosiera entonces con ese sobrante pues lo utilicé para esta tortillera ahora bien en esta abertura ahí le haremos un ruedito pequeño ¿verdad? siempre a máquina o a mano como ustedes estén cosiendo para que ya la tortillera nos quede bien y de esa manera miren que preciosa nos está quedando para echar ahí una o dos tortillas o unas cuatro bueno amigas aquí estamos con la parte del forro de la tortillera como ven he colocado alfileres en dos telas que siempre nos dan el diámetro del círculo que estamos trabajando para esta pieza ahora procederemos a marcar con un lápiz ese círculo he usado de molde un plato como ven un plato de cerámica que es mucho más grande que una tortilla por lo menos de las que venden en el país cada una de ustedes tendrá que acomodarlo a su a su necesidad en su país ¿verdad? ya sea que lo hagan para una tortilla o para un pan o para galletas etc. luego que lo hemos marcado procedemos a colocar alfileres en medio de ese círculo para que no se nos muevan las dos telas porque vamos a cortar de una vez las dos telas esas telas las coseré con un... justamente donde está la raya del lápiz porque recuerden que en la que bordamos cortamos hacia afuera un centímetro aproximado y se coserá sobre el lápiz toda esa circunferencia dejando siempre una abertura igual a la que hemos cosido en la bolsita bordada bueno ya pasada la costura a la circunferencia marcada con el lápiz procedemos a verificar que nos quede bien la abertura de este forrito de dos telas blancas con la abertura de la pieza cosida bordada si vemos que está bien en los anchos de ambas procedemos entonces a recortar el excedente de la tela del forro está bien ¿verdad? así que vamos a cortar dejando pues un poquito hacia afuera como un centímetro o medio lo que nos de la tela bueno como vemos amigas ya tiene zig zag la pieza ahora procedemos a colocarla así como está dentro de la tortillera por la abertura misma de la tela bordada a esta pieza del forro no le damos vuelta así la dejamos ahora que la hemos colocado vamos a empalmar las cuatro telas por decir algo estas dos de la parte trasera y las dos de la parte del forro y la bordada acá primero vemos haremos un dobladillo en ambas telas y colocaremos alfiler para después pasar costura ya sea a máquina o a mano como a ustedes les salga mejor aquí estamos entonces haciendo los pequeños pliegues en las telas doblando y colocando alfileres recuerden que como es una curva ahora habrá que hacer pequeños pliegues adentro así con la mano al momento que estamos doblando para que nos de la curvatura de ambas telas aquí están ya los alfileres colocados vean ustedes en toda la abertura ahí están las dos telas empalmadas la del forro y la trasera ahora vemos la tela bordada ajá ahí están los alfileres encima porque de este lado vamos a coser y está pues también las dos telas empalmadas la de su forrito y la tela bordada con el adorno después de estas dos costuras que nos faltan ya está la terminada completamente nuestra bella tortillera bueno amigas como ven aquí está ya nuestra tortillera terminada vean sus telas cocidas del forro con la bordada y la tela trasera de la bolsita con su forrito y de esta manera el encaje nos queda siempre en todas las circunferencias se ve presentable y aquí podemos entonces sacar o meter las tortillitas que queramos galletas o cualquier otro uso que le demos a la tortillera puede ser para nuestra mesa de comedor o incluso pueden colocarle un aro o bastidor y puede ser un adorno de pared ahí lo que su creatividad les de y recuerden las puntadas practicadas en este video han sido la puntada lanzada o puntada recta que se hizo en hojas y en las flores del ramo más grande y en las florecitas de la laza fueron nudos franceses tanto en pétalos como en el centro de ellas y por supuesto todos los tallos punto atrás con hilo espero haya sido de su agrado este video les gusta y recuerden suscribirse a nuestro canal y tocar la campanita para estar pendiente de nuestros siguientes videos entonces quedamos amigas esta es la clase 1 del año 2 bienvenidas todas a su canal nuevamente y hasta la próxima y